Sí, cariño, acabo de salir. Claro, tranquila, sí, pero... Amena lanza la nueva tarjeta libre. La tarjeta prepago con la tarifa única más pequeña de la historia. A partir de hoy, habla con quien quieras y cuando quieras por sólo 21 céntimos minuto. ¿A que nunca has visto una tarifa tan pequeña? ¡Gracias!